Todavía me duele Sentí Y me duele Pensar todavía Solo sé Que no estás aquí Y no sé Dónde estás Vida mía Y el vacío Y la oscuridad Acompañas Mis noches Y días La tristeza Y la solidad Se convierten Y tiernes amigas Tú no sabes Cuando te vas Y me dejas Y no más mi vida Unos dices Que volverás Otros Dienen que me olvidar Yo quisiera poder volar Y pensar de que traiga el destino Yo quisiera saber andar El camino Mi camino Si la luna se siente caer Me parece que oigo tus pasos Y me dejas Y me dejas Y me dejas Y me dejas